Bienvenidos a la Sociedad Portuaria Buenaventura, empresa número uno en el puerto de esta ciudad. Mi nombre es Julio César Paniagua, Colorado, egresado del Politécnico Gran Colombiano en el Programa de Administración de Empresas en Alianza Virtual con el SENA. Hace 12 años ingresé a esta compañía como auxiliar de tráfico, atendiendo toda la movilidad del puerto. Hoy, gracias al estudio realizado en el Politécnico Gran Colombiano, Alianza Virtual con el SENA, pude acceder a un cargo de mayor responsabilidad. Lo que más me gusta de mi trabajo como supervisor terrestre de contenedores es que logro contribuir a que el comercio exterior de este país sea eficiente. Gracias a la labor que yo desempeño en esta importante compañía, los contenedores, objeto de inspecciones, tanto DIANES, ICA, INVIMAS y reconocimientos, que son las inspecciones que los clientes hacen a la carga, pueden efectuarse de manera óptima y rápida. Esto constituye de que el cliente pueda retirar la carga en un menor tiempo y poder llegar a destino sin ninguna complicación. Formarme como profesional en el Politécnico Gran Colombiano, en la modalidad virtual Alianza SENA, constituyó un reto para mí, teniendo en cuenta de que siempre he estudiado en modalidad presencial. Para mí era muy miedoso, además de un riesgo, intentar estudiar bajo otra modalidad. Fue así como ingresé al Politécnico Gran Colombiano a darme cuenta de que es un mundo completamente diferente y que de acuerdo a la forma y a la responsabilidad que se tenga para afrontar los estudios, uno puede aprender de manera acertada. Recomiendo a la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano por la calidad en su servicio, por la modalidad virtual que ofrece al estudiante el tiempo necesario para poder atender tanto la universidad como sus tareas cotidianas.